¿Qué tal familia? Un saludo desde AutoNation Mitsubishi en el Golf Freeway. Aquí estamos muy contentos porque estamos iniciando el mes con grandes especiales. Por supuesto, solamente eso es posible aquí desde AutoNation Mitsubishi. Te cuento amigo que tenemos más de 30 bancos que te van a estar ayudando con tu financiamiento. Así que no lo piense más, venga con nosotros el día de hoy porque estamos tirando la casa por la ventana con todos nuestros especiales. Recuerda que tenemos carros cash por debajo de 10 mil, además tenemos muchísimas camionetas, tenemos muchas SUVs para la familia. Así que yo quiero a mi amigo hispano que venga el día de hoy y haga una prueba de manejo en cualquiera de nuestros Mitsubishi. Por supuesto, somos número uno en inventario, así que usted no tiene que ir a otro lugar porque AutoNation Mitsubishi tiene la gran variedad que usted estaba buscando. Por ejemplo, aquí tenemos un Acura TL y se lo puede llevar mis amigos por bajos pagos de 186 dólares al mes. Está precioso en el interior, a pesar de que es un 2006, como puede ver tiene asientos de piel, tiene quemacocos, tiene acabados de madera. Está precioso, así que venga y dése la oportunidad de poderse llevar este carro a casa el día de hoy. Te repito, los pagos son súper bajos, es de 186 dólares al mes. Recuerda que puedes llamar al número que está apareciendo ahí en pantalla para hacer una cita en español, para hacer cualquier consulta. Aquí le vamos a estar tendiendo la mano, amiga. Así que te vamos a estar esperando en el 610 y el 45, surcruzando el Golf Game Boy. Pero te repito, el pago porque está súper especial, es de 186 dólares al mes. Así que no lo piense más, venga con nosotros. Si le gustó, si le interesa este carro, pues venga con nosotros porque este carro puede ser suyo el día de hoy. Así que dése la oportunidad. Recuerda que Auronation Mitsubishi es número uno en inventario y número uno en financiamiento. Así que te vamos a estar esperando en el 610 y el 45, surcruzando el Golf Game Boy. Es Auronation Mitsubishi. Amigos, recuerden que Auronation Mitsubishi está aceptando la devolución de impuestos para poderse llevar a casa cualquier vehículo el día de hoy. Lo único que tiene que hacer es llamar al número que está apareciendo allí en pantalla, hacer una cita completamente en español. No se preocupe por su idioma porque aquí vamos a responder todas sus preguntas. Recuerda que estamos en la temporada de los impuestos, así que tráiganos su reembolso porque el día de hoy usted se puede llevar a casa este Mitsubishi Eclipse del año 2008. Por bajos pagos, escuche bien, de 144 dólares al mes. Está increíble porque está muy deportivo. Como puede ver, tiene asientos de piel, tiene quemacocos, está muy bien cuidado y por supuesto bajo millaje. Está muy bonito a pesar de que desde el año 2008 puede ser suyo el día de hoy. ¿Por qué? Porque el pago es súper, súper bajo. Es de 144 dólares al mes. Está lindísimo, así que dése la oportunidad y no se olvide de traernos su reembolso de los impuestos. Así que te esperamos en el 610 y el 45 Sur cruzando el Golf Game Mall. Yo quiero que usted cheque bien este vehículo porque está lujoso. Usted no va a creer de qué año es. Pues le digo que es un Lexus del año 2003. Está lindísimo, ¿verdad? Y este carro puede ser suyo el día de hoy por bajos pagos de 116 dólares al mes. Es un Lexus ES300. Así que usted no se lo puede perder. Está completamente muy bonito en el interior. Asientos de piel, tiene quemacocos, tiene acabado de madera. Y el pago es súper bajo, como te dije, de 116 dólares al mes. Si usted pensaba que no podía llevarse ese carro, pues sí. Le digo que Auronation Mitsubishi lo hace posible. Solamente tráiganos su reembolso de los impuestos y usted podría salir manejando el día de hoy. Recuerda que si usted tenía problemas con su financiamiento, con su crédito, pues no se preocupe porque Auronation Mitsubishi le da la oportunidad, le da el beneficio de que usted se lleve a casa este Lexus del año 2003 por bajos pagos de 116 dólares al mes el día de hoy. Así que llame al número que está apareciendo en pantalla. Te esperamos. Un diseño grandioso no tiene que ser antiguo o pretencioso. Debe ser elegante, pero no exclusivo. Por eso Mitsubishi diseñó el Outlander Sport. Comenzando desde 19,200 dólares. Poniendo un fin a las pretensiones. Un gran diseño ahora está diseñado para todos. Ponga un fin a las pretensiones en MitsubishiCars.com. ¿Qué desfiles de auto y qué variedad de vehículos tenemos el día de hoy en Auronation Mitsubishi? Aquí estamos con este hermosísimo 2008 Honda Accord. Y usted se lo puede llevar, mis amigos, por bajos pagos de 172 dólares al mes. Como puede ver en el interior está lindísimo. Es bajo millaje, por supuesto. Así que usted no va a tener por qué preocuparse. Recuerda que Auronation Mitsubishi te ofrece muchísimos beneficios. Además, 7 años o 100 mil millas de garantía. Además, más de 30 bancos que te van a estar ayudando con tu financiamiento. Tenemos bancos nacionales, bancos locales. Así que usted tiene que venir con nosotros el día de hoy para poderse llevar a casa este 2008 Honda Accord por bajos pagos de 172 dólares al mes. Está lindísimo. Tiene asientos de piel, tiene quemacocos. Así que no lo piense más. Venga con nosotros el día de hoy porque puede ser suyo, como te dije, por bajos pagos de 172 dólares al mes. Recuerda llamar al número que está apareciendo en pantalla para hacer una cita en español. Te esperamos. Auronation Mitsubishi número 1 en inventario. Así que usted no tiene que ir a otro concesionario para poder comprar este 2009 Dodge Charger por bajos pagos, déjenme le digo, de 172 dólares al mes. Yo quiero que cheque el interior porque está muy bonito, está muy bien cuidado y recuerde que al momento de comprar un vehículo debe de ser bajo millaje. Recuerda que aquí te ofrecemos un Carfax limpio, un reporte excepcional. Así que no tiene por qué preocuparse. Usted va a salir manejando tranquilo, con confianza y por supuesto con seguridad desde Auronation Mitsubishi en el 610 y el 45 Sur. No se lo pierda. Recuerda también que puede visitar nuestro website que está apareciendo allí en pantalla para ver nuestra gran variedad, nuestro inventario. Recuerda que nosotros somos número 1 en inventario, número 1 en financiamiento. Recuerda también que ofrecemos los intereses más bajos del mercado. Recuerda también que te ofrecemos 7 años o 100 mil millas de garantía. El día de hoy usted se puede llevar este 2009 Dodge Charger por bajos pagos de 172 dólares al mes. Y seguimos con los grandes especiales desde Auronation Mitsubishi en el 610 y el 45 Sur cruzando el Golfway Mall. Es muy fácil llegar aquí amigo hispano, así que no tiene por qué no venir. Así que nosotros te recomendamos que compres este carro el día de hoy porque es un bellísimo BMW del año 2007 y se lo pueden llevar mis amigos por bajos pagos de 186 dólares al mes. Si usted está preocupado por su crédito, por su financiamiento, pues no se preocupe. Le digo porque tenemos más de 30 bancos, bancos nacionales, bancos locales que te van a estar ayudando con tu crédito y con tu financiamiento. Recuerda también que nosotros somos número uno en inventario, así que si usted quería comprar este BMW el día de hoy, no tiene que ir a otra agencia, tiene que venir con nosotros a Auronation Mitsubishi. También te recuerdo que el pago es súper cómodo, es de 186 dólares al mes. Te repito, es de 186 dólares al mes. Es un BMW muy bien cuidado, muy bonito y bajo millaje. Así que te esperamos el día de hoy. En Auronation Mitsubishi seguimos aceptando su devolución de impuestos para poder comprar cualquier carro, cualquier camioneta para el amigo trabajador, la SUV para la familia. Lo único que tiene que hacer es llamar al número que está apareciendo allí en pantalla. Es muy fácil adquirir un carro con nosotros porque tenemos bancos nacionales y bancos locales que te van a estar aprobando tu crédito. Recuerda que nosotros somos número uno en inventario y como puedes ver, tenemos este bellísimo Mini Cooper del año 2010 y se lo pueden llevar mis amigos por bajos pagos de 200 dólares al mes. Pero yo quiero que cheques conmigo el interior porque está muy bonito, tiene asientos de piel, tiene un diseño muy bonito en el interior, muy bien acabado. Recuerda también que tiene quemacocos, está lindísimo el color, es deportivo, ya listo para que se lo lleve en este verano. Así que no lo piense más, este auto puede ser suyo el día de hoy. Es un Mini Cooper del año 2010 por bajos pagos de 200 dólares al mes. Te esperamos en el 610 y el 45 Sur cruzando el Golf Game Mall. Y seguimos con la temporada de devolución de impuestos mis amigos, no lo piensen más, venga a AutoNation Mitsubishi porque estamos dando todo nuestro inventario a precio de subasta. Pero déjame que te cuento que tengo este 2015 Ford Fusion y se lo pueden llevar mis amigos por bajos pagos de 297 dólares al mes. Y si usted se preguntará por qué tienen ese auto tan nuevo y Ford, pues bueno, porque AutoNation Mitsubishi es número uno en inventario. Aquí usted va a poder conseguir cualquier variedad de autos, de camionetas, de SUV para la familia. Así que yo quiero que usted, mi amigo hispano, se dé la oportunidad y venga con nosotros el día de hoy, porque este 2015 Ford Fusion puede ser suyo el día de hoy por bajos pagos de 297 dólares al mes. Y si usted se preguntaba, pues que no tengo crédito, no tengo buen financiamiento, pues no se preocupe porque AutoNation Mitsubishi lo hace posible. Así que te esperamos en el 610 y el 45 Sur cruzando el Golf Game Mall. Es AutoNation Mitsubishi. Ya es aquí el verano y AutoNation Mitsubishi quiere que tú manejes un auto deportivo o una SUV para la familia. Por eso yo quiero que vengas con nosotros el día de hoy y te des la oportunidad de hacer una prueba de manejo en cualquiera de nuestros vehículos, bien sean nuevos o usados. Recuerda que AutoNation Mitsubishi es número uno en financiamiento, número uno en inventario. Así que te presento este 2012 Honda Civic. Usted se lo puede llevar, mis amigos, por bajos pagos de 214 dólares al mes. Yo quiero que mire el interior porque está muy bonito, está muy bien cuidado. Recuerda que AutoNation Mitsubishi te ofrece un Carfax limpio. Además, 7 años o 100 mil millas de garantía. Así que no lo piense más. Venga con nosotros el día de hoy. Recuerda también que puedes llamar al número que está apareciendo allí en pantalla o visitar nuestro website para checar todos los autos que tenemos allí disponibles para ti. El año, el precio, el modelo, el millaje. Así que venga con nosotros. Te invito para que vengas el día de hoy y te puedas llevar a casa este 2012 Honda Civic por bajos pagos de 214 dólares al mes. Puro lujo tenemos el día de hoy desde AutoNation Mitsubishi en el 610 y el 45 Sur. Yo quiero, amigo, que usted preste mucha atención porque este es un bellísimo 2011 Mercedes-Benz C-Class y se lo puede llevar por bajos pagos de 311 dólares al mes. Es un auto lujoso. Si usted pensaba que no podía tenerlo, pues a AutoNation Mitsubishi le da la oportunidad de que se lo lleve a casa el día de hoy. Yo quiero que mire el interior porque está muy bonito. Por supuesto, es edición de lujo, acabados de madera en el interior. Tiene quemacocos, también tiene asientos de piel. Este es el auto ideal para el ejecutivo, para el hombre de negocio o para la chica emprendedora. Este es el carro ideal. Yo quiero que usted venga el día de hoy y haga una prueba de manejo. Estoy segura que se lo va a llevar a casa. Y recuerda que si usted tenía problemas con su crédito y con su financiamiento, pues AutoNation Mitsubishi en el Golf Freeway te da la oportunidad de que te lleves este 2011 Mercedes-Benz por bajos pagos de 311 dólares al mes. Te esperamos en el 45 Sur cruzando el Golf Game Mall. Es AutoNation Mitsubishi. Recuerda que AutoNation Mitsubishi sigue recibiendo su devolución de impuesto. Esa es una forma de pago. Recuerda que AutoNation Mitsubishi siempre se ha destacado por brindarle la mano amiga a toda la comunidad hispana. Yo quiero que venga con nosotros el día de hoy. Tráigas de la familia al amigo trabajador. Venga porque aquí tenemos la camioneta ideal. Aquí tenemos una bellísima 2012 Toyota RAV4 para la familia y se lo puede llevar mis amigos por bajos pagos como el que está apareciendo allí en pantalla. Pues sí, es precio especial. Estamos liquidando todo el inventario. Lo vendemos hoy a precio de subasta. Si a usted le interesa esta SUV para su familia, pues llame al número que está apareciendo allí en pantalla o venga a hacer con nosotros una prueba de manejo. Está lindísima, está espaciosa, muy familiar, muy bonita y por supuesto bien cuidada. Recuerda que AutoNation Mitsubishi te ofrece un Carfax limpio. Así que vengan con nosotros el día de hoy y viesta 2012 Toyota RAV4 puede ser suya por bajo pago como el que está apareciendo allí en pantalla. Te esperamos. Un diseño grandioso no tiene que ser antiguo o pretencioso. Debe ser elegante, pero no exclusivo. Por eso Mitsubishi diseñó el Outlander Sport, comenzando desde $19,200, poniendo un fin a las pretensiones. Un gran diseño ahora está diseñado para todos. Ponga un fin a las pretensiones en MitsubishiCars.com. Pensando en la familia, AutoNation Mitsubishi tiene muchísimas SUV que se van a ajustar a tu presupuesto. Aquí tenemos una bellísima 2007 Dodge Nitro y se la puede llevar, mis amigos, por bajos pagos de $200 dólares al mes. Está bellísima en el interior deportiva, si se puede decir. Es muy bonita, es la SUV para la familia, ideal. Por supuesto, el pago súper bajo, como ya te dije, $200 dólares al mes. Así que no lo piense más. Recuerda que AutoNation Mitsubishi tiene más de 30 bancos que te ayudan con tu crédito, con tu financiamiento. Recuerda también que te ofrecemos los intereses más bajos del mercado. Además, otro de los beneficios de comprar con nosotros es que te ofrecemos un Carfax limpio. Además, 7 años o 100,000 millas en todo nuestro inventario. Tenemos carros cash, tenemos SUV para la familia, como esta que te mostramos el día de hoy. La camioneta para el amigo trabajador. Así que venga con nosotros el día de hoy porque te vamos a estar esperando en el 610 y el 45 Sur, cruzando el Golfway Mall. Sabemos que la familia hispana siempre ha sido prioridad para AutoNation Mitsubishi. Por eso, mi amigo, yo quiero que vengas con nosotros el día de hoy porque estamos liquidando todas las SUV. Así que tome ventaja porque ya está aquí la nueva colección 2015. Y por eso, AutoNation Mitsubishi está liquidando todo su inventario a precio de subasta, a precio especial. Así que yo quiero que venga con nosotros el día de hoy y haga una prueba de manejo en esta 2011 Grand Cherokee por bajos pagos de 297 dólares al mes. Está increíble, está preciosa. Recuerda que AutoNation Mitsubishi ha pasado todos sus vehículos por más de 172 puntos de infección. Además, te ofrecemos un Carfax limpio. Así que usted no va a tener por qué preocuparse. Yo quiero que venga y se lleve esta SUV por bajos pagos de 297 dólares al mes. Y si está preocupada por su crédito, por su financiamiento, pues no se preocupe porque AutoNation Mitsubishi tiene el banco que le va a aprobar para que se lleve a casa esta 2011 Grand Cherokee por bajos pagos de 297 dólares al mes. Todavía tiene chance amigo, todavía tiene tiempo para traernos su devolución de impuesto. Por eso yo quiero que llame al número que está apareciendo allí en pantalla y pregunte por cualquiera de nuestras camionetas o de nuestras SUV. Yo quiero que usted llame el día de hoy porque esta Ford F-150 del año 2008 puede ser suya, mis amigos, por bajos pagos de 311 dólares al mes. Está increíble el pago, ¿verdad? Por eso yo quiero que llame el día de hoy. Esta Ford F-150 de la línea Lariat está muy bonita, está muy bien cuidada. Asientos de piel en el interior, acabados de madera, cabina extendida para el amigo constructor, para el amigo trabajador. Esta es la camioneta ideal. Por eso yo quiero que venga con nosotros el día de hoy, mis amigos. Recuerda que todos nuestros carros han pasado por más de 172 puntos de infección. Y yo me quiero despedir, sino antes decirle que todos nuestros carros están inspeccionados, están bien cuidados. Además, le ofrecemos un Carfax limpio. Recuerda que AutoNation Mitsubishi tiene el interés más bajo del mercado. Te esperamos en el 610 y el 45 Sur, cruzando el Golf K Mall. Es AutoNation Mitsubishi. AutoNation Mitsubishi, número uno en ventas en autos nuevos y usados. Así que, mi amigo, dese la oportunidad y venga con nosotros el día de hoy. Tráigase a la familia porque aquí tenemos SUVs, tenemos camionetas para el amigo trabajador, el carro económico, en la gasolina, en el precio. Así que yo quiero que venga porque tenemos más de 30 bancos que te van a estar ayudando con tu financiamiento. Estamos en una localidad bien conveniente para ti, en el 610 y el 45 Sur, cruzando el Golf K Mall. Es AutoNation Mitsubishi. AutoNation Visit AutoNation sees Gracias por ver el video.